Como pasa en todo juego popular, Among Us se ha llenado de personas tramposas que utilizan aplicaciones que de una forma bastante sencilla modifican el código del juego y de esta manera ganan siempre las partidas o siempre son los impostores. Por el bien de la comunidad, en este video no mencionaré ninguna de estas aplicaciones. Lo que sí te mencionaré es por qué debes eliminar este tipo de programas de tu teléfono o de tu computadora. Comenzamos. En el video anterior hablamos de cómo corregir el error del servidor en Among Us. Si no has visto este video, pues puedes irlo a buscar en mi canal o en mi página de Facebook. Como anteriormente mencioné, en este video vamos a hablar de por qué no debes instalar este tipo de aplicaciones donde hackean el juego, donde siempre vas a ser el impostor, donde prácticamente no dejas votar a los demás en Among Us. Los desarrolladores de este videojuego ya hacen bastante tiempo que se dieron cuenta de que muchas personas están entrando para hacer trampas en el juego, para arruinar las partidas de los demás prácticamente. Y bueno, como haría cualquier desarrollador, pues lo que van a hacer es que van a empezar a castigar a estas personas que están utilizando este tipo de aplicaciones. Y lo que va a suceder es sencillamente que ahora vamos a tener que loggearlos en el videojuego, o más bien algo así como un perfil donde pues así van a tener el control total de cada uno de los jugadores. Bien, para que me entiendas mejor, en la siguiente actualización los vamos a tener que registrar dentro del juego. Así vamos a tener más control sobre cada uno de los jugadores. Los desarrolladores de este videojuego están trabajando en esta actualización y creo que se va a venir bastante, va a ser bastante interesante la nueva actualización de Among Us. En cambio, a los que utilizan aplicaciones mods, o estas aplicaciones donde siempre van a ser el impostor, donde pues quieren hackear el juego, por decirlo así. Lo que les recomiendo es que las desinstalen de sus teléfonos, de sus computadoras, o yo que sé, donde la tengan instalada. Ya que pues en esto sí trabajó un verdadero hacker o un verdadero programador, que seguramente se la pasó muchas horas para intentar descubrir los códigos del juego. Lo que les quiero decir es que estas personas no trabajan de gratis. Y normalmente lo que hacen es que infectan las aplicaciones y te llenan el teléfono de publicidad y pues pasan muchas, pero muchas cosas, ya sea en tu teléfono, en tu computadora. Y lo ponen bastante, bastante lento, el teléfono está bastante lento y tú no sabes por qué está lento. Y bueno, sencillamente son estas aplicaciones, estos mods, que la verdad pues la mayoría, la mayoría están infectados. Entonces, lo más recomendable es que los desinstales de tu teléfono para evitarte cualquier problema más adelante. Después te preguntas, ¿por qué mi teléfono se reinicia solo? ¿Por qué hay errores en el sistema y todo eso? Entonces, es porque tú has instalado este tipo de aplicaciones en tu teléfono, porque como dije anteriormente, los hackers no trabajan de gratis. Y bien, este video solo lo hago como una advertencia para los que utilizan estas aplicaciones. Lo más recomendable es que dejen de utilizar este tipo de programas, porque van a dañar su equipo, van a dañar su teléfono o en cualquiera de los dispositivos que lo utilicen independientemente. Porque ya que, como les dije anteriormente, los programadores que hacen este tipo de aplicaciones, pues no trabajan de gratis y siempre estas aplicaciones van a ir infectadas de algo. De repente vas a ver anuncios que no sabes de dónde vienen, notificaciones que no sabes de qué aplicaciones son. Vas a ver todo esto en tu teléfono, en tu computadora o en cualquier dispositivo. Entonces, por eso te digo que lo más recomendable es que no utilices este tipo de aplicaciones. Y bien amigos, este video ha llegado a su final. Si te ha gustado, recuerda dejarme tu like, suscribirte a mi canal y activar la campanita. Si estás viendo este video a través de Facebook, pues dale like a la página. Y pues creo que también se pueden activar las notificaciones cuando haya nuevas publicaciones. Por ahora llegamos al final y nos vemos en el próximo video.